Y las cosas se van a dar mucho más lindas y van a haber menos guerras y menos tragedias en el mundo Si nosotros tenemos buena energía incluso en las redes sociales Lidia Brito la sigue acá... regando Ha evadido totalmente el tema de cuando arremetió físicamente en contra de Ernesto Cepeda Y hasta ella misma pide que no le pregunte el más ¿Acaso este es un tema tan, pero tan insignificante para ella? ¿Qué cree que las personas tarde o temprano nos vamos a olvidar de lo que pasó? Actualmente Lidia Brito en México a los periodistas no les dice ni buenos días Pero va a Estados Unidos y habla como pajarito Ella se ha negado a dar entrevistas a cualquiera Y más si le preguntan sobre el tema del fotógrafo Es más, estoy segura que algunos medios de comunicación ya ni le preguntan acerca directamente del tema Puede que nada más le pregunten Oye Lidia, ¿cómo estás actualmente? Y ella luego luego piensa No, actualmente estoy pensando en eso, no voy a contestar Y es que el desprecio a los medios de comunicación mexicanos se hizo totalmente evidente Cuando Lidia Brito le dio una entrevista al programa El Break de las 7 de Univision En ese programa se pudo notar tan claramente como ni siquiera la cuestionaron Sobre su escándalo con el fotógrafo Al contrario, ella decidió charlar de otros temas completamente diferentes Y cuando le preguntaban algo que iba más o menos relacionado con el tema del escándalo Ella le daba completamente la vuelta como pelota Fue a través del programa de primera mano que el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó O sea, a ver, ella vive aquí en México Arremete en contra de un fotógrafo mexicano Ella dice mugres mexicanos, mugre país Y se va a dar una entrevista a Estados Unidos con su novio Ella dice que sus abuelitos estaban muy preocupados por ella cuando se fue a grabar la piloto Yo creo que la familia de Ernesto Cepeda estaba mucho más preocupada Cuando ella remetió en su contra Gustavo Adolfo Infante también recordó cuando Lidia Brito estuvo de invitada en el programa Hoy Y qué sorpresa, en el Break de las 7 no tocaron el tema A pesar de que se hizo tendencia Porque a nadie le gustó que apareciera en él Medios de comunicación actualmente le están criticando por evadir por completo este tema Lo cual honestamente empeora su imagen Nosotros lo dijimos desde un inicio Si ella honestamente hubiera dicho Saben que sí, la regué perdón Me disculpo Pido perdón sinceramente Me arrepiento de lo que pasó Todo esto hubiera sido diferente Pero no, parece que le vale un cacahuate Japonés Y es que en el programa de Univision le preguntaron a Lidia Cuáles habían sido los momentos más difíciles en toda su vida Si tú fueras Lidia Brito y yo te pregunto eso a ti ¿Qué sería lo primero que te viniera a la mente? Por supuesto que el escándalo con el fotógrafo Pero extrañamente Lidia Brito no dijo nada al respecto A Lidia también le preguntaron qué opinaba de las redes sociales Donde ella ha sido muy criticada En esta entrevista acerca de esto Lidia mencionó Mira, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales ¿Por qué? Porque hay una forma de divertirse mucho utilizando las redes sociales O como descargar frustraciones Que es lo que está pasando últimamente Que veo que hasta en TikTok Como que los tiktokeros Los tiktokers ponen videos Como que disculpándose Y copian el comentario ¿Sabes? O sea, totalmente ni al caso Lidia también dijo que no podemos estar como antes Gracias al aislamiento Pero la cosa es que se queda divertirse Pasarla bien Bailar en TikTok Pero ¿y su escándalo? También tenemos que recordar Que perdió muchos seguidores en TikTok Gracias a lo que pasó con el fotógrafo en Cancún Sobre esto Lidia agregó O sea, no hay que tomarlo en serio Total O sea, es para divertirse Pones un video y te estás bailando Y estás disfrutando Pues ya que estamos en cuarentena Y no podemos como estar como quisiéramos antes Pues diviértanse La cuestión es pasarla bien Y no estar criticando en los comentarios O sea, si vas a decir algo bueno Felicidades, bienvenido sea Le cuestionaron a Lidia Cómo es que ella lidiaba con los malos comentarios De los cuales, por cierto, ha recibido un chorro Pero ella, como si nada Cambia totalmente el tema Y habla acerca de unas críticas Hacia una chica que hace videos en TikTok O sea, le están hablando de peras Y ella habla de coches Y esto fue lo que dice Si la vida de por sí es un poco difícil Y que nosotros, los humanos Nos las hagamos más difíciles Entonces, pues No se vale Hay que poner buena vibra Y energía bonita Y las cosas se van a dar mucho más lindas Y van a haber menos guerras Y menos tragedias en el mundo Si nosotros tenemos buena energía Incluso en las redes sociales ¿Podemos volver a poner eso? Hay que poner buena vibra Y energía bonita Y las cosas se van a dar mucho más lindas Y van a haber menos guerras A ver, el burro hablando de unas tremendas orejotas Lidia gritó Solita te mordiste la lengua, mija Tú no hiciste ningún comentario Tú arremetiste físicamente En contra de un fotógrafo mexicano Y no te has hecho responsable De lo que tú causaste Híjole, mija Para dar un consejo Mejor sígalo usted primero Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime acá abajo en los comentarios ¿Crees que Livia Brito literal Le esté pagando a las entrevistas Para que no le pregunten Del escándalo que vivió con el fotógrafo en Cancún? ¿Por qué crees que durante todos estos meses No haya mencionado algo al respecto? Literalmente es como si nada hubiera pasado Pero ojo Nosotros no olvidamos No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye